Hola Teodoro, buen día a ti, a toda la auditoria, a todo el equipo de Irradia. Y bueno, pues en esta semana yo no sé si se han fijado o no, pero hubo varias notas, varias declaraciones, varias informaciones que circularon respecto pues a las violencias contra las mujeres y en especial sobre los feminicidios o los homicidios o los asesinatos o los, ¿no? Según quien lo diga pues le ponen nombres diferentes porque pues parece que a nuestras autoridades les sigue costando mucho trabajo reconocer que la ley, el Código Penal titlifica muy claramente, muy claramente que es el delito de feminicidio y que dice que con que se cumpla una o más de las características que señala el artículo en el Código Penal, ya se debe considerar un feminicidio. Por ejemplo, una de las cuestiones con las que está tipificado dice pues que el cuerpo se ha abandonado en la calle, en vía pública. Y entonces pues si a alguien lo asesinas en vía pública, el cuerpo ahí se queda en vía pública y por lo tanto debería ser considerado desde ese momento como un feminicidio. Pero bueno, parece que a nuestras autoridades de verdad se les atora la palabra, quieren esconderla. No sé si es de verdad así como la lucha por políticas como uno de los estados con mayor feminicidio. ¿De qué se trata? Pero el asunto es de verdad que les cuesta mucho trabajo reconocerlo. Llevamos según datos no oficiales, por supuesto, sino de sociedad civil, pero investigados, bien sustentados, pues más de 90 en lo que va de este año. Y había años, hubo años en los que se terminaba a lo mejor con 100 al 31 de diciembre. Y ahorita no llegamos al 31 de julio cuando ya estén así. Pero también tenemos declaraciones que dicen, bueno, pues es que están ligadas al crimen organizado. Nada más que las declara quien no ha hecho la investigación, quien no es de la Fiscalía, quien no puede decir que es resultado de la investigación. Y esto también es muy grave, porque es una manera de rematarlas, decimos nosotras. Porque, pues, ahora ya descalificas o señalas que su muerte tuvo alguna, según tu declaración, algún tipo de justificación porque estaban metidas en malos pasos. Nada más que no se sustente nada. Y eso es gravísimo, porque entonces, tristemente, a la Fiscalía le da por no investigar a fondo aquellos asesinatos en los que asumen que está ligado el crimen organizado. Y les diste una justificación más para que entonces digan que no fue feminicidio. En fin, las cosas están graves. La alerta de violencia de género, medio se atienda, medio no se atiende, hacen lo que quieren. El dinero que vino este año de la Federación, pues no va especialmente para la reeducación en general de la sociedad, de que entienda que no somos objetos y que no pueden usarnos, tirarnos, desecharnos, asesinar a las mujeres. Pero, pues, bueno, sí, se recibió dinero para otras cosas. Yo no sé cómo vamos a hacerle como sociedad para que esto no nos esté pasando. Pues, a las que somos el 52% de la población y que estamos en un riesgo permanente. Vean, ojalá el nuevo gobierno se ponga las pilas que no se puso este gobierno. Pásenla muy bien.